¡Hey muchachos! ¡Un relajo! ¡Ya! Bien, ahora aquí estamos 10 de mayo de 2019. Bien, ahora estamos aquí porque como ven, ahora es el 10 de mayo y es un día tan especial para todas las mamás de todo el Centroamérica. Entonces aquí estamos todos, solo faltó un abocate que no pudo venir para estar trabajando. Bien, ahora Estela le va a cantar una canción a toditita las mamacitas ¡Oh, perdón! ¡A todas las mamás! ¡Ale, pale, pale! Bien, y ahora sí, vamos. Estela, ¡arránquese! ¡Bravo! Mi madre no se cantó hoy que estamos de alegría hoy por ser día de tu santo yo te canto madre mía hoy por ser día de tu santo yo te canto madre mía me regalo esta canción de un ramillete de flores madrecita de mi vida consuelto de mis dolores madrecita de mi vida consuelto de mis dolores madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido padre madrecita que me des tu bendición reina del mundo si te vas yo te recuerdo si estás conmigo soy feliz y al final aunque lo estés conmigo vives aquí mis palabras son humildes mi canto es una oración con un beso yo te entrego alma, vida y corazón con un beso yo te entrego alma, vida y corazón soy la hija más humilde que no ha tenido riquezas pero si tengo a mi madre con ella no hay pobreza pero si tengo a mi madre con ella no hay pobreza madre madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des bendición madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des bendición madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des bendición con mucho amor para todas las madres ¡Bravo! Bien, aquí está para todas las madrecitas de Centroamérica y de donde estén celebrando el día de la madre ahora bien, seguimos nuevamente aquí ahora esta aguacanta se ha inspirado y quiere cantarle también a la mamá de ella ah no, pero si está con hermanas ahí, va para la misma mamá no bien estaba para todas las madrecitas del mundo ¡Vamos! A ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y mentes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa crees cargar a ti a ti a ti te dedico mis besos mis ser mis victorias a ti a ti mi respeto señora 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 a ti mi guerrera invencible a ti mi luchadora invencible a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un nombre común como las margaritas a ti a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que aguardaste tu vientre dolor y cansancio a ti que te llame tu orgullo el día siguiente Dios apresta de abrir a ti mi mujer a ti te dedico mis besos mis victorias que es recheco a ti mi respeto ser hermana señora señora para no hacer tanto tarde de esta mujer te llenado besita mi amiga valiosa su nombre es mi madre mi madre bravo 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 bien aquí está ya una canción cada una o este alguien más ahí de alto aguacate antes no para cantar ¿puedes? ¿puedes? si pues perdimos ahí bueno bien nos vamos entonces aquí hasta el próximo video hasta la próxima par la próxima ¿s? ¡Suscríbete al canal!